Miento, Aldea, la Federación San Marcos, fecha de nacimiento, 22 de julio de 1987, edad 35 años, estado civil, casada, residencia, caserío, la estancia, Concepción Tutapa, San Marcos, nombre del padre, Israel Arturo Aguilar Juárez, nombre de la madre, Ovidia Amalia Velardez Rodríguez, estudios realizados, Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea, la Federación, 1994 a 1999, y Neutel, Aldea, la Federación, San Marcos, 2000 a 2002, nivel diversificado, Colegio San Marcos, 2003 a 2005, título obtenido, maestra de educación pre-primaria, reconocimientos, participación en el Diplomado de Especialidad en Psicología Educativa y aprendizaje con medición en calidad educativa, año 2016, participación en el Diplomado en Psicología Infantil y de la docente con énfasis en neuroaprendizaje, año 2022, experiencia laboral, programa de hogares comunitarios, SOSEP, Tujo, Concepción Tutapa, San Marcos, año 2008, contrato 021, Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea de Llano Grande, Concepción Tutuapa, contrato 021, Escuela Oficial Rural Mixta, Fray Bartolomé de las Casas, Concepción Tutuapa, 2010 a 2011, maestra presupuestada en la Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Los Cerritos, Aldea Ninchim, Concepción Tutuapa, cargos ejercido, tesorera distrital 1206-01-2019, Concepción Tutuapa, son los datos de la estimada maestra, muchas felicidades, fuertes aplausos, gracias por su labor, gracias por su trabajo. Maestro, camina, que hay alguien, que me gusta, Quiero cantarle al maestro que va, que va rumbo a la montaña, con su mochila, al hombro, caminando lento, bajo ardiente sol. Lleva el sudor en sus sienes aún, le quedan kilómetros que recorrer, ya languidece, la tarde le invade.